Escuchen, los ojos bien delineados, es un estilo que le encanta rellevar a las celebridades como Selena Gómez, también Ariana Grande, Taylor Swift, ahí la tienen en pantalla, pero ustedes sabían que la forma de delinear los ojos puede cambiar drástica, completamente la apariencia de nuestra mirada. Vamos a empezar con el delineado tradicional. A ver mi Mariela, ¿cuál es la técnica apropiada? Y Daniela y yo te vamos a seguir. Bueno, chicas, primero yo sé que cuando se trata de delineadores nos ponemos nerviosas, pero tenemos varias técnicas. La primera que les voy a explicar es el delineador tradicional y vamos a utilizar un delineador en lápiz, que a veces es mucho más fácil para hacerlo que el líquido. Entonces, vamos a comenzar con este. Para el delineador tradicional básicamente es colocar un poquitito de delineador en lo que es bien pegadito a las pestañas para hacer una línea bien clásica y resaltar un poquito que parezca que tenemos más pestañitas. ¿Cómo podemos ayudarnos para que ese delineado salga más rápido, más nítido? Usar un pincelito de estos que son planos sintéticos y al mismo lápizito, podemos buscar que sea uno bien cremosito para que nos dé ese efecto. Lo jalamos un poquitito y lo vamos a ir colocando bien pegadito a lo que son las pestañas y ven que esto va a correr mucho más fácil y nos va a ayudar a obtener el control. ¿Cómo le va, chicas? ¿Cómo te resulta, Daniela? Bien, parece que me hace muy fácil más con esa técnica de que tiene uno ir con el lápiz pegadito a la pestaña, que se me complicó un poquito, pero esa es la... Pero Daniela, Daniela va muy bien. Perfecto, entonces, ¿qué puede ser? Sí, sí, o sea, vámonos con el delineado el caray, que este es súper famoso. Exacto. O el delineado gatúelo, mi Mariela. A ver, ¿cómo hacemos esto facilito? Perfecto, bueno, el cat eye, lo que vamos a hacer, vamos a extender un poquito esa línea. Y el otro truquito, vamos a usar el mismo lapicito y el pincel planito o el lapicito lo vamos a ir extendiendo. Y van a ver cómo voy haciendo un cat eye con el mismo lápiz. Ahora, obviamente nos va a gustar algo un poco más definido, podemos pasar a lo uno que es un plumón o una fibra. Y ahora vamos a ir por arriba, ya que tenemos definido el otro delineador, vamos a ir por arribita y definirlo un poquito más. Ese es el cat eye, que es el delineado que tiene como la parte del gatito al final y queda más extendido. Ahora, también está la tendencia del ojo pelino. Ya saben que en el maquillaje todos los días sale una tendencia nueva. Espérate, espérate, yo siempre digo, le voy a preguntar a Mariela, perdónenme ignorancia, pero yo pensaba que el cat eye y el felino era como básicamente lo mismo. Bueno, el primero es el cat eye, es un poco más extremo, mi Fran, es el que le ponemos en el delineado adentro en la parte del lagrimal, como para que el ojo se vea bien extendido. Ahí lo vimos en la gráfica, entonces lo que vamos a hacer con el mismo plumón, vamos a ir hacia la parte del lagrimal y hacemos un puntito ahí, bien extendidito. Entonces, yo lo voy a hacer vestido porque lo tengo más completo, siempre con la parte del plumón es más fácil porque queda más definido, más gráfico. Así que hay que practicarlo, no es tan difícil, pero ¿qué les pareció, chicas? Bueno, Daniela, ¿tú cómo te sentiste? Excelente. Excelente. Yo tengo una pregunta, no sé si puedo hacer la pregunta. ¿Y el rapidito? Rapidito, rapidito, mi Dani. Rapidito, por ejemplo, si cuando el palpado está un poquito caído, ¿qué es lo que se puede hacer para el cat eye? Bueno, lo que pueden hacer es abrir los ojitos, dejar el ojo abierto y ahí mismo marcamos la línea. Va a quedar un poco menos pareja la línea, va a quedar como escalonada, pero el ojo se va a ver bien levantado. Bueno, gracias. Ok, perfecto. Mariela, Daniela, qué gusto. Me encanta compartir este segmento con ustedes desde Televidentes. Te mando un beso hasta Los Ángeles y a ti nos vemos en la próxima, mi querida Mariela Bagnat. Cuanto a ustedes no saben que despierta América, que todavía seguimos con mucho más.